Alejandra, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, bueno, queriendo saber un poco más de información, porque cada vez que se produce un hecho de estas características, bueno, conmueven y uno quiere saber también las causas de esto que sucede. ¿Nos podés informar un poco más acerca de, bueno, primero el hallazgo, y si esto es habitual ya? Sí, mirá, sí, es un delfín piloto que se encontró varado en playas doradas, viste ahí lo aníe de Sierra Grande. Sí, sí. No, esta especie en particular no es común que, no tenemos registro, digamos, creo que tengo uno o dos registros de hace unos años de un varamiento de esta especie, pero no quiere decir que no sea una especie que visite las aguas del Huerzo San Matías, nosotros tenemos registro de manadas vivas de esta especie en el sur del Golfo. Pero bueno, más allá de eso, esta especie lo que tiene de particular y lo raro de este hallazgo es que fue solo un individuo, porque esta es la especie que comúnmente hace, genera esos varamientos masivos que algunas veces aparecen en la tele, que por ahí son cientos de ejemplares, en general es esta especie. Pero bueno, esto por suerte fue solo un individuo. Bien, vos decías, viven en manada, un hecho aislado, sería esto, pero ¿por qué justamente aislado? ¿Por algún motivo de enfermedad? ¿Un motivo externo que tiene que ver con la incursión del hombre en los recursos marinos? Mirá, me lo han preguntado varias personas y está buena la preocupación. Mirá, la verdad que cuando revisamos el animal externamente no le vimos ninguna marca que puede implicar, por ejemplo, no sé, que fue atravesado por una hélice, o que fue atrapado en una red de pesca, o que tenía, o sea, no sé, o una mordida de otro predador. No tenía nada en particular que nos haga llamar la atención, como decir, hay una causa clara de muerte. No obstante, le tomamos muestras de todos los órganos y también le hicimos hisopado de la parte del espiráculo y de las vías respiratorias, como para ver, por ejemplo, si pudo llegar a tener gripe aviar, que bueno, es un virus que está circulando actualmente entre los mamíferos marinos y las aves. Pero no había nada que yo pueda decir que, no sé, se cortó con una hélice de un barco. Bien, la pregunta es también acerca, bueno, de la contaminación sonora. Estamos hablando de sonares. Y la otra vez estaba viendo acerca de lo que es el reconocimiento para la extracción de petróleo en lo que es el fondo marino y que actúan con frecuencias que pueden llegar a dificultar lo que es la situación, la ubicación de las especies, ¿no? Sí, 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 por eso se hacen estudios e incluso hay personas que también participan de esas exploraciones y evalúan si hay mamíferos marinos. Pero bueno, sí, eso es más difícil de evaluar que, por ejemplo, que este animal en particular haya muerto a consecuencia de, no sé, de que le afectó algún tipo de ruido en el ambiente. Pero bueno, sí, es un tema con el cual hay que lidiar y hay que evaluar, digamos, hay que tenerlo presente porque la contaminación sonora, más allá que uno no la ve, impacta. Impacta en los movimientos marinos, en todas las especies que viven en el agua. Bien, bueno, gracias Alejandra por traernos un poco más de claridad acerca de esto y obviamente vamos a seguir, ojalá tener un pronto contacto para ya tener la evaluación definitiva acerca del fin piloto, que no es el característico del fin que vemos, ¿no? Tiene una anatomía diferente. ¿Por qué es esto? Te pregunto así rápidamente. ¿Por qué? ¿Hola? Sí, 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 te estamos escuchando. Ah, no entendí que me preguntás en particular de la anatomía del bicho este, de esta especie. Sí, 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 exactamente. Sí, es distinto, no es el delfín que uno normalmente tiene en mente, me imagino que es el que se ve en los acuarios, que es el delfín nariz de botella. El de la película de Flipper, digamos, o sea, de hace mil años, pero esa es otra especie. Este es un delfín que llega al doble de tamaño casi que los turcios, que son el delfín nariz de botella. Son bastante más grandes y tienen una cabeza muy particular porque casi no tienen hocicos, o sea, tienen un melón muy grande y casi no se ve el hocico, pero... O sea, tienen la parte del hocico muy cortita. El hocico, digo, a la trompa, no a donde están los dientes. Claro, claro, exactamente. Bueno, Alejandra, te agradecemos por esta comunicación, investigadora del CONICET, una de las instituciones importantes, queridas también, de la Argentina, y también sos docente e investigadora de ESIMAR, ahí en San Antonio Este, de la Escuela de Ciencias Marinas. Te dejamos porque sabemos que tenés que salir rápidamente a hacer las cuestiones más caseras, ¿no? Sí, tengo que llegar a mis hijas al colegio. Bueno, muchísimas gracias de corazón. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por comunicarse.